En este ejercicio vamos a seguir trabajando con el motor de render de Metal Ray. Quito estas ventanas de aquí para hacer más grande el espacio. Y lo que voy a hacer ahora, voy a buscar la siguiente información. Aquí bajé las medidas del iPad, dice que mide 13.47 por 20. Entonces en el Max me voy a crear Shapes Rectángulo. Y donde dice Keyboard Entry en método de creación, X, Y, Z se refiere a este punto. Lo va a tomar ahí como referencia para crear la figura. Pero lo que me interesa es este. Entonces le ponemos 13.47, presiono el tabulador por 20 y le pongo crear. Ya se generó aquí esta figura. El Corner Radius se refiere a una información que normalmente no tenemos, pero es esta curva de aquí. Ya la hemos medido en algunos casos y mide algo así como .9 o .8. Voy a ponerle .8. Como ya creé la figura, tendría que irme a modificar para meter ese dato. .8, Enter. Entonces podemos ver que se generó esta curva. Lo siguiente que necesito es hacer este grosor que mide .72. Aquí lo importante, y antes de haber puesto las instrucciones, debí haber cambiado los datos. Customize Unit Setup. Metric. Le voy a poner centímetros. Aceptar. Y bueno, aquí veo que en realidad esto que tenía unidades genéricas mide mucho más. Voy a modificarlo, era 13.47, tabulador por 20. Ok, ese es el tamaño real del objeto. Y también se modifica el Corner Radius. Vamos a ponerle un centímetro. Vamos a dejarlo así. Ahora, ¿cómo le doy el grosor? Aquí en esta pestaña de modificar donde dice los cambios, tengo una lista de modificadores que aparece cuando le doy clic aquí. En este caso busco Extruir. Aquí le voy a poner el valor que me dice que es .72. Aquí le ponemos los 72 centímetros, le damos Enter. Y aquí tengo el grosor. En este programa se aprieto la Z. La tecla Z, ese es un zoom. Te ajusta en ventana el objeto. Selecciono el objeto. Y lo voy a rotar. Antes de rotar algo, yo activaría esta herramienta. Se activa también si presionamos la tecla A en el teclado. Presiono la tecla E en el teclado de rotar. O le damos clic aquí. Lo voy a rotar. 90 grados. Y aquí también 90 grados. Para verlo exactamente de frente. Estos visores equivalen a estar mirando desde el techo. Pegado, digamos, desde la espalda. Left es como si levanto mi mano izquierda y estaría mirando el objeto. Front lo veo como estoy mirando la pantalla. Y en perspectiva con este icono de aquí. O este de acá. Lo podemos rotar. Puedo rotar la vista. El objeto no ha sido rotado. Botón derecho, Move. Puedo restringir sobre esta línea amarilla para subirlo sobre esta base. Aquí lo que yo voy a crear es crear geometrías plano. Estoy girando el scroll para hacerlo más pequeño. Y ya está. Girar el scroll equivale a usar esta herramienta para hacer el zoom. Este de acá, la manita, es el paneo. Pero también puedo presionar solamente el scroll en el mouse. Y puedo hacer el paneo. Bien. Lo que quiero hacer ahora es poner la textura. Voy a seleccionar el objeto. Me voy a modificar. Y en la lista de modificadores presiono la tecla U. Me va a llevar a este modificador Unwrap. Entonces, ya lo tengo aquí. Voy a darle clic en este ícono, polígono, y presiono Control A. Control A lo que hace es que va a seleccionar todos los polígonos que tiene esta figura. Luego le doy clic donde dice Open UV Editor. Aparece esta ventana. Y aquí en Mapping le voy a dar esta opción desdoblar. Porque aquí estoy viendo todos los polígonos encimados. En esta opción que aparece le dejo la que tiene por defecto. Y esto de aquí, bueno, estoy viendo una de estas caras. Aquí me dice cuál es. Acá seleccioné esto. Y todo esto que tenemos aquí, pues es la orilla del objeto. Esto que está aquí lo voy a ampliar con esta vista. Puedo quitarle este cuadrito. Creo que es más práctico. Me da un mejor contraste. Puedo girar el scroll también para hacer un zoom. Pero lo que me interesa llevarme como referencia es esta línea de color gris. Y lo que está aquí adentro, esto de afuera, no me interesa. Voy a presionar Imprimir pantalla en el teclado. Me voy a Photoshop. Y aquí en Photoshop previamente ya busqué las imágenes del iPad mini. Que son estas de aquí. Voy a presionar Control N. Va a abrir un documento nuevo que detecta la resolución que tiene la pantalla. Presionó Enter. Control V. Y con esta herramienta de cortar voy a quitar toda la información que no necesito. Es esta de aquí. Dado que al llevarme la textura, el programa va a considerar todo este espacio aunque no lo esté utilizando. Aquí le damos Enter. Y ya lo cortó. Lo que puedo hacer ahora es traerme esta información de aquí. Básicamente lo que hice fue usar la herramienta de la varita mágica. Entonces estaba de color blanco y nada más lo borré. Ahora, cuando ya tenemos esto, Control D de seleccionar. Presiono Control y doy clic aquí. Se selecciona esto. Lo voy a cortar. Control X. Me voy a esta parte de acá. Y lo voy a pegar aquí. Aquí podría ser lo siguiente. Tratar de ajustar lo que tengo atrás para no reducir la calidad de esto. Y perder información. Entonces voy a pegar esto como lo tenía aquí. Y voy a poner ahora todo esto que tengo acá. Control A. Y voy a pegarlo aquí. Control V. Entonces, lo que tendría que hacer es modificar el tamaño del lienzo. Lo voy aquí en... Canvas. Canvas Sites. Y voy a ponerle, por ejemplo, ponerle 40 por 40. Aceptar. Ok. Entonces ya puedo crecer esta parte de aquí. Bien. Entonces ya tenemos ahora este tamaño de aquí. Voy a ponerlo atrás. Y lo puedo escalar. Control T. Presiono la tecla de Shift para no deformar. Y lo que podría ser todavía más grande. Esto de aquí. Bueno. Le damos Enter. Ya no lo voy a hacer así. Simplemente lo que voy a hacer ahora es con esta herramienta. Voy a separar los pedazos que tengo aquí. Control T. Lo puedo rotar. Si entiendo el esquema de lo... Voy a cerrar esto ya. De cómo está... Cómo es la lógica de esta figura. Pues seguramente tendría que colocar como algo parecido a esto. Voy a rotarlo. Voy a escalar. Presionando Shift para no deformar. Y podría dejarlo así para no hacer esto más complejo. Presiono la tecla M que es la del marco de selección. Luego la tecla Control T. Lo voy a girar. Y lo voy a colocar de este lado. Presiono la tecla de Shift para escalar. Y aquí lo importante es que esta figura... La imagen que se va a ver... Quede dentro de la línea verde. Si se sale un poquito... No importa. No se va a ver. Y por último voy con este pedazo. Control T. Presiono Shift para que quede en 90 grados. Enter. Y aquí tendría que hacer algo parecido a esto. Si aprieto Alt. Esto se entiende que debería de quedar en las curvas. Pero bueno, lo voy a dejar así. Y vuelvo a presionar Alt. Y ya está. Control D de seleccionar. Y de aquí simplemente voy a salvar como un JPEG. Save As. Lo puedo guardar en el escritorio. Le pongo que es un JPEG. Voy a poner esto para identificarlo rápido. Aquí tamaño máximo. Calidad máxima. Y ya está. Ahora me regreso al Max. Y lo que voy a hacer aquí... Voy a poner un material. Para poner materiales apretamos la tecla M. Se abre esta ventana. La voy a cambiar aquí en Modes. Le pongo Compact. Y lo voy a dejar así. Antes tengo que verificar lo siguiente. En Rendering. Puedo apretar F10. Render Setup. Está el Default Skyline. Voy a cambiar esto. Dándole clic a esta línea negra. Hasta abajo. Assign Render. En Producción le doy clic en estos puntos suspensivos. Y cambio a Envidia Mental Ray. Ok. Ya lo cambio aquí. Y lo voy a cerrar. Ahora cambiaron también los materiales. Escojo uno. Le doy clic en este botón que dice Standard. Aquí en Mental Ray escojo este que dice Arquitectura y Diseño. Ok. Desde aquí yo puedo escoger, por ejemplo, qué tipo de material es. Es brillante, no es brillante. Yo voy a poner que sí sea brillante. Enfrente de, en ese cuadro de color, en ese cuadro pequeño, puedo poner un mapa de bits. Le voy a dar clic. Me voy a Bitmap. Le pongo OK. Se abre esta ventana. Voy al escritorio. Y voy a cargar la imagen que edité en Photoshop. Le pongo Open. Aparece aquí. Y la voy a jalar sobre esto. Para poder ver el material sobre esto, le doy clic en este cuadro. Es como un tablero de ajedrez. Voy a darle la vuelta. Y aquí está. Bueno, quedó de cabeza. Voy a salirme de aquí. Le voy a poner Rotar. Está activa esta opción. Y lo voy a rotar 90 grados. Entonces, ya tiene la lógica esto. Voy a agregar un material para el piso. Tomo una esfera vacía. La coloco aquí. Y nuevamente me voy en estándar. Puedo cerrar esto de aquí. Y puedo abrir. Veo que no tengo los materiales completos. A veces hay que cambiarse de máquina. Materiales de arquitectura. Pero puedo configurar uno como este, por ejemplo, pintura de auto. Pongo Aceptar. Ponemos clic en esta opción para ver el material. Y vamos a hacer ahora un render con la tetera. Le damos un clic en la tetera. Y ya está aplicado aquí. Lo que le falta a esto son las luces. Entonces, voy a crear un sistema de luces. Se crean desde este menú. Crear. Donde está esta rondana. Sistemas. Y se llama Daylight. Le doy un clic. Le voy a decir aquí que no. Que no lo quiero. Y voy a dar un clic y arrastrarlo. Lo primero que se genera es esto que es la rosa de los vientos. Esto no importa el tamaño. No se va a ver. Suelto el botón izquierdo del mouse. El siguiente movimiento es esta línea azul. Es la escala orbital. Puede estar tan pequeño aquí o muy arriba. Tampoco importa. Le doy clic para cerrarlo. Lo que importa es la configuración desde aquí. Get Location. Le digo que estoy en la Ciudad de México. Se podría ver todo el mundo. Me voy a acercar. No lo veo ahora. Ok. Ciudad de México. Aceptar. Siguiente. ¿Qué hora es? Bueno, aquí son las 11. Le vamos a poner las 11. 57. Y el mes es el mes número 11. El día es el 13 de este año. En este momento el sol está en esta posición. Y lo que vamos a hacer ahora, ya que configuramos esto, es cuando me pregunto el valor de exposición. Yo le dije que no. Lo tengo que configurar en Rendering. O puedo apretar el número 8 en el teclado. Abre esta ventana. Y tengo que configurar desde aquí Mental Break. MR quiere decir eso. Entonces, ya lo configuró. Le voy a poner Render Preview. Y aquí me da una miniatura de cómo se está comportando esto. Aquí tal vez me gustaría otro tipo de iluminación. O mover esto en otra posición. Porque la luz, o justamente la sombra de la posición del sol, está en este lugar. Entonces, lo que podría hacer es rotar esto para buscar una mejor composición. Voy a ajustar esto al piso para que no genere esta sombra. Si no, bueno, pues estaría flotando ahí. No tenemos que configurar necesariamente el sol como está en este momento. Yo puedo cambiar esto manualmente. Si selecciono esto de aquí, me voy a modificar. Vamos a la parte de... El Setup. Y yo puedo cambiar manualmente la posición. Por ejemplo, si cambio la hora, lo que va a hacer es se mueve. De izquierda a derecha, como lo estamos viendo aquí. Pero si cambio el sol, perdón, el mes, entonces lo pone en otra posición. Lo que quisiera es que esto... Me genere otro tipo de sombra. Por ejemplo, aquí. Vamos a ver un Render Preview. Ok. Aquí está mejor porque la sombra está hacia atrás. Estoy girando el scroll. Y lo que puedo hacer es frotar un poco. Hacer esto como un poco más interesante. Puedo presionar Shift y me va a generar una copia. Le damos a frotar. Y ya está. Tengo una mejor composición de esto. Entonces, Render Preview. Ya está. Para configurar la iluminación, puedo cambiar esto. Si el valor es más pequeño, me va a dar más luz, por decirlo así. Y lo calcula aquí en tiempo real. Voy a presionar Shift Q. Aquí es lo mismo que darle clic a la tetera. Cuando termine de generar la imagen, le voy a dar clic en el disquet para guardarla. Aquí hay otras cosas que se pueden configurar. Por ejemplo, puedo cambiar de draft a una calidad alta. Pero si para el draft se está tardando esto, si mueven esto a este lado, se puede tardar, no sé, incluso más de una hora. Igual, todo lo que está aquí en mínimo lo puedo cambiar hacia el otro lado. Me va a dar más calidad, pero se va a tardar más. Ya terminé el render, le doy en salvar imagen. Voy al escritorio y le pongo un nombre aquí. Render, formato, jpg, salvar. Calidad 100%, ok. Y ya está. Tal vez sería aquí conveniente haber girado esto y volver a hacer el render. Pero bueno, lo dejo hasta aquí.